En el municipio de Acaso, Chitlán, fue sede de la firma de convenios de la Alianza Estratégica en Beneficio de los Pueblos Indígenas, la cual busca fortalecer la educación y las relaciones interculturales para abatir el rezago educativo. La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, el IEA, y otro con el Telebacherato Comunitario. En este evento también se entregaron módulos de alfabetización. El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, Mauricio López Velázquez, señaló que es de suma importancia hacer alianzas interculturales para tener compromisos concretos y mantener resultados relevantes, y así abatir el rezago educativo, permitiendo fortalecer las tareas y tradiciones de los pueblos indígenas. Detalló que en el 2015 se han tenido resultados relevantes en la Plaza Comunitaria de Acaso, Chitlán, en donde 112 usuarios que concluyeron su nivel de primaria y o secundaria, y 223 se encuentran inscritos actualmente. Por su parte, y en representación del gobernador de la educación, Paco Olvera, el director general del IEA, Natalio Daniel Cano, puntualizó que para el gobierno federal y estatal, la educación representa la única vía para asegurar nuevas oportunidades de desarrollo y un mayor crecimiento para el Estado de Hidalgo. En este gobierno de Paco Olvera, se ha dedicado el mayor esfuerzo y prioridad a ofrecer oportunidades de desarrollo a todas y a todos los hidalguenses. Y esto ha sido a través de la educación.